muy buena gente recordar siempre compartir a través del enlace de mi canal dando la sección compartir y copiando el enlace en tus redes sociales también verás que en todos los vídeos aparecerá una pestañita que pone unirse eso es para hacerte miembro del canal si quieres más información pásate por el link que tendrás en la descripción te voy a dejar también un link a mi página de instrumentales donde podrás adquirir distintas licencias para tus trabajos y además tendrás el link a todas las plataformas de distribución digital para poder escuchar mi álbum sin interrupción os dejo con el rap todos los momentos que tuvieron que tener todas las batallas que debieron de vencer antes enemigos convertido en aliado más su suerte no ha cambiado como aquí se pudo ver androide 17 tenía buen corazón en el fondo destacaba el resto del montón energía incrementada un ataque incoordenada el destino y su camino es oscuro y su mirada queda clavada en todos sus enemigos ahora sigue luchando con aliados amigos se juegan tantas cosas que no se puede fallar no le queda más remedio que luchar y luchar desata su energía y comienza la batalla esquiva y recibe en su cuerpo la metralla hoy nada es como ayer pudo dar de sí todo hasta que en su fin lloró sacrificio pues solo fue una persona a recordar pudo dar de sí todo hasta que en su fin lloró un héroe nuevo a su modo que se decidió sacrificar eligió con humildad pues dentro lleva bondad en esa oportunidad mostró su humanidad se interpuso para así defender a sus amigos utiliza su energía atrayéndola consigo pero todo su poder era tan insuficiente que ese ruido estridente resonó hasta los confines la bola de energía que Jire les lanzó asoló la superficie donde androide perecía sin perder la sonrisa les dio unos segundos para recuperarse pues quedaron moribundos desintegrado y borrado que nosotros no queremos androide 17 siempre te recordaremos pudo dar de sí todo hasta que en su fin lloró sacrificio pues solo fue una persona a recordar pudo dar de sí todo hasta que en su fin lloró un héroe nuevo a su modo que se decidió sacrificar pudo dar de sí todo hasta que en su fin lloró un héroe nuevo a su modo que se decidió sacrificar pudo dar de sí todo hasta que en su fin lloró un héroe nuevo a su modo que se decidió sacrificar pudo dar de sí todo hasta que en su fin lloró un héroe nuevo a su modo que se decidió sacrificar pudo dar de sí todo hasta que en su fin guión y Gracias por ver el video.